¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! para que la mano de la mano sea que hay una mano hacia abajo y es muy bueno para practicar porque crees que esta cosa no es muy buena hay algo de roto en una película de la historia así que hay que quedar abajo y tener un poco de ejercicio Gracias por ver el video.